¡Eh! ¡Eh! ¡Jolanda, Enrique! ¡Jaja! ¡Bailamos con caras! ¡Jolanda, Solana! ¡Eh! ¡Jolanda, César! ¡Jolanda, César! ¡Jolanda, César! ¡Jolanda, César! ¡Jolanda, César! Manabras, cancinas, hoy quiero decir que me gusta de pieza la musa y es más claro que el agua que te necesito me gusta tu tinta completa y es que tu belleza es incomparable y la naturaleza fue tu buena conmigo y se te dice un poder de que le quite el corazón para si no fue el motivo me gusta todo de ti tu sonrisa, tu boca, tu cara de esa forma tan dulce de hablarme si me besas me llevas al cielo quiero ser el aire me gusta todo de ti que me explica por eso y por fuera a tu lado todo es tan distinto es más claro que el agua que te necesito y sin duda alguna cuando me gusta oye, bailamos y te dejamos sin pulida oye quita lo digo y tú sabes quién díganme, 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 díganme díganme, díganme, díganme tropas díganme, díganme, díganme ¡cábi, dovez! abrazadaJi Díganme, 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 díganme Queda en el club extra blanco, establezca el bigote, por favor, que tengo aquí para la fórmula. ¡Ajárense a bailar! ¡Oye! He intentado lo imposible para abandonarte, y salir de tu cariño que me hace mal. He mostrado mil maneras para ser de ti, y todo lo que hago me recuerda a ti. Dime toda la muerte, dime toda la muerte, con el inmensu amor y toda la pasión. Dime toda la muerte, con el inmensu amor y toda la pasión. ¡Oye! Devuélveme el amor, venga la pasión, devuelve los latinos en mi corazón. Devuélveme el amor, venga la pasión, no me da más sentida, vuelve por favor. ¡Oh, no, no, no! ¡Uuuh, mira! ¡Ya lo conocen! ¡Es el rey del garengue! ¡Es el rey del garengue! ¡Déby! ¡Ahora es el gato! ¡No se llama el ámbito, ¡es buenísimo! ¡Atención, que viene la quinta! ¡Es el sopeón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Esta, mira! El pecho del golpe ¡Eh! 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 ¡Pu-pia! ¡Pu-pia! ¡Ja! ¡Ja! ¡Asesorel 3! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Halbita! ¡Ah! ¡Eh! Así se gana ¡Nos vemos en el corazón ¡No, no! En el cielo y en tu mirada dicen que para verás La noche es corta y te suplica que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tú eres por mí, yo entrenando, no sigues subiendo y barrando Subiendo y barrando, bailando, bailando, bailando Tengo fuego por dentro, me va fluyendo, me va enamorando Subiendo y barrando, bailando, bailando, bailando Certeja que te pide y tu voz de tu voz Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa minoría del dolor de la cinta y por tu vida sufría Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Yo quiero estar contigo, ser contigo La noche es corta y la noche es corta Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche es corta La noche es corta y la noche es corta ¡Vá tenedla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Y esta voz se va! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué amor! ¡Amor, sí! ¡Y tú sabes qué quiero! ¡Oh, oh, oh! ¡La focula! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yeah, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Multísimas gracias!